Hola, soy Lena, tu asistente virtual de Lenovo. A continuación, te mostraré cómo usar el servicio de recuperación de descarga digital de Lenovo, el cual te permitirá crear una llave USB de recuperación para restaurar tu sistema a los valores predeterminados de fábrica. Antes de comenzar, asegúrate de tener listo lo siguiente. Una memoria USB de al menos 32 GB, formateada en NFTS o FAT32. Ten en cuenta que todos los datos en ella se borrarán. Windows 10 o una versión más reciente en tu equipo. Conexión a Internet estable. 20 GB de espacio libre en tu computador. Primeros pasos. Abre tu navegador web y visita el portal de soporte de Lenovo. Una vez cargada la página, ingresa a la sección Controladores y Software. Después, selecciona el botón Ordene Ahora. Haz clic en el botón para continuar. En la nueva página, valida que el número de serie corresponda a tu dispositivo o selecciona la herramienta Detectar mi dispositivo Lenovo para que se haga automáticamente. Luego, haz clic en Seleccionar y continuar. Elige tu país o región y el idioma de tu sistema operativo. Acepta el acuerdo de licencia Lenovo marcando la casilla correspondiente. Y luego haz clic en Siguiente. Inicia sesión con tu cuenta de Lenovo. Si aún no tienes una, no te preocupes. Puedes crear una fácilmente siguiendo las instrucciones. Una vez dentro, completa el formulario. Realiza la verificación de seguridad y presiona Enviar. Descarga y preparación de la herramienta. Después de enviar la solicitud, verás el botón Descargar para obtener la herramienta Lenovo USB Recovery Creator, que te permitirá crear tu llave de recuperación. También recibirás un correo electrónico con todas las instrucciones necesarias. Tienes 72 horas para descargar la imagen de recuperación. De lo contrario, la solicitud caducará. Haz clic en el botón para descargar la herramienta Lenovo USB Recovery Creator. Luego haz doble clic sobre el archivo descargado para ejecutarla y oprime el botón Iniciar. Inicia sesión nuevamente con la misma cuenta de Lenovo que usaste para la solicitud. Selecciona tu solicitud y haz clic en Confirmar. Elige la ubicación de descarga y luego haz clic en Descargar. Si la descarga se interrumpe por algún motivo, como la pérdida de conexión a Internet, no te preocupes. Puedes reanudarla iniciando sesión con tu cuenta de Lenovo y seleccionando la misma solicitud y ubicación de descarga. La herramienta verificará los archivos descargados previamente y continuará desde donde se detuvo. Si experimentas problemas de validación de archivos o conexión, prueba lo siguiente. Cierra la herramienta y desde el administrador de tareas. Asegúrate de que no esté ejecutándose en segundo plano. Luego, descarga una nueva copia de la herramienta. Desactiva temporalmente el Firewall y el antivirus, ya que pueden impedir que la herramienta se conecte a nuestro servidor. Reinicia la herramienta y comprueba si el problema se solucionó. Cuando la descarga se complete, verás la ventana Descarga finalizada. Haz clic en Aceptar. Luego, selecciona Siguiente. Creación de la memoria USB de recuperación. Conecta la memoria USB a tu computador y haz clic en Aceptar. Selecciona la unidad USB de la lista y haz clic en Siguiente para iniciar la creación de la llave de recuperación. Cuando el proceso termine, verás el mensaje La llave USB se creó correctamente. Si prefieres conservar los archivos de recuperación para usarlos en el futuro, haz clic en No. Salir. Si deseas eliminarlos, selecciona Sí. Si en algún momento necesitas crear una nueva llave USB, simplemente ejecuta la herramienta nuevamente. Selecciona los archivos de recuperación que ya tienes y siguen los pasos. Recuerda que en Lenovo, hablamos a tu manera.